¡BISNESS! BISNESS! BISNESS! ¡BISNESS! BISNESS! BISNESS! FOREO SUstra, LIFE! C exponer de pelear, de vivir con el disco, de fiebre, con el gato. El resto viene con el mar, si este no va a ser terminado. El resto viene con el mar, si este no va a ser terminado. El resto viene con el teatro, terminemos con el teatro. La vida es así y se ha... 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 Los compañeros de esta noche se despiden... En la compañía... En la compañía de San San Juan Limbas... El Rojo... ¡Vamos! Aquí en frente del escenario... En la Corrión... En el Espíritu Pérez... ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! Fíjense que pasarlo bonito... La leyenda... ¡Esperamos que vamos muy pronto! ¡No nos olviden! ¡Síganos en las redes sociales! ¡Y hasta la próxima! ¡Arriba pelata del año! ¡Vamos! ¡Vamos! En el Espíritu Pérez... ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Muchos gracias a todos ustedes! ¡Paragunta! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos nombre! ¡Muchísimas gracias a losicos! ¡Muchísimas gracias a los čeveros! ¡Muchísimas gracias a Dios! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!